Perdona Sé que estabas ya dormida Comprendo, no son horas de llamar Más de pronto estoy tan sola Y solo en ti puedo pensar Hay proyectos que no pueden esperar ¿Qué ocurre si ahora mismo te levantas? Y quedamos en la esquina de algún mar Sé que es más de media noche Pero tienes que escuchar El amor no tiene horas de llamar Te propongo que prepares tu equipaje Mete dentro las caricias que me das Unas dosis de locura Y otro poco de ansiedad Y ahora mismo nos podemos escapar Te propongo que prepares tu equipaje Con los besos que aún me tienes que entregar Con el ansia de aventuras Y este amor que ya me das Y si quieres nos podemos escapar Y si quieres nos podemos escapar ¿Qué importa lo que va a ocurrir mañana? ¿Y si acaso te preguntan dónde estás? Que alguien diga que te han visto Recorriendo la ciudad Como un loco que me quiere de verdad Te propongo que prepares tu equipaje Mete dentro las caricias que me das Mete dentro las caricias que me das Prepares tu equipaje Con los besos que aún me tienes que entregar Con el ansia de aventuras Y este amor que allá me das Y si quieres nos podemos escapar Y si tú quieres nos podemos escapar